En nuestra cuenta Twitter, el señor director dice así. Veamos. Nos escribe a esta hora de la noche, don Marco Vera. ¿Qué es cierto en que los cactus o ciertas plantas actúan como protectores de energía? ¡Qué buena pregunta, Latife! ¿Qué pasa con las plantitas en la casa? Sí, no, mira, las plantas son... Ellos, lo que pasa es que tienen la capacidad de transmutar la energía. Entonces, hay plantas que transmutan la energía. Entonces, por eso que hay plantas que son demasiado beneficiosas para el hogar que atraen, por ejemplo, hay plantas que atraen el dinero, como el dólar, por ejemplo. ¿Te fijas? Es una planta que a las personas se les recomienda que tengan en sus casas porque tú, cuando tienes un dólar, por ejemplo, tú le enterras unas moneditas al dólar como de regalo y se las dejas ahí. ¿Y la planta se llama dólar? La planta se llama dólar. Ah, no tengo ni idea. Sí. Entonces, esa plantita, por ejemplo, tenerla en casa atrae la abundancia y siempre va a haber bien todo este tema de la energía, porque el dinero tiene su energía. Entonces, el dinero va a circular bastante bien por ese hogar, por esa casa. Pero hay plantas que también te protegen de las energías negativas. Por ejemplo, el cactus es una planta que te protege de las energías negativas. ¿Cualquier tipo de cactus? ¿Por qué hay? Hay miles. Sí, cualquiera. Mira, cuando las personas tienen antejardín, por ejemplo, tú las puedes poner como en una esquina del antejardín o al medio de un jardín, como en círculo, plantarlos como en un círculo, como para que toda la energía negativa llegue a ese lugar, que son los cactus. Los cactus son demasiado poderosos, entonces transmuta la energía. No va a entrar la energía a tu casa, sino que queda en el cactus. Por eso que esa planta es tan poderosa. Pero hay, por ejemplo, hay plantas que a la gente les gusta mucho. Por ejemplo, las calas no son buenas tenerlas dentro del hogar. Ah, miércala. ¿Por qué? Porque atraen una energía negativa y es preferible que estén en los jardines. No tienen que estar dentro de la casa, como flores, siempre como planta, como haciendo la transmutación, como transmutando la energía de la naturaleza. No como flor adentro de casa o tenerla como planta macetera adentro, no. Bueno, las personas antiguas decían que teniendo cala, cuando tienes hija, mujeres, no se casan. Oh, mira. Es un dicho de los antiguos. ¿Te fijas? Entonces, evitar ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Entonces, son supersticiones o son dichos de los antiguos. Pero siempre afuera. Las plantas, lo ideal es que si tú vas a tener plantas que te van a proteger como esas, en ese caso, el cactus lo tienes que plantar como en círculo. Como hacer un círculo, rodeando un círculo con cactus plantado para que eso se atrapa ahí toda la negatividad. ¿Hay alguna otra planta recomendable o descartable, Latife? O sea, yo con los helechos, siempre a la gente le digo que son plantas también para afuera, no adentro de las casas, porque atraen energía un poco negativa y a veces no circula bien como la energía y empieza a haber problemas, trabas. Mira, el helecho para afuera. El helecho para afuera. Las que son de interior realmente, usarlas en interior y qué sé yo, pero las demás siempre tienen que estar más al aire libre, porque la planta necesita hacer todo su proceso, fotosíntesis y toda esa cosa y ahí purifican el aire y hacen todo su proceso, pero cuando las tienes adentro empiezan a generar toxinas y esas toxinas no son buenas y no son energéticamente buenas para nosotros. Latife, tenemos más preguntas hasta ahora.